hola amigos del chile estudio nos encontramos nuevamente en la feria que hay recuerden hasta el viernes 12 de mayo estaremos acá con muchas actividades turismo y artesanía nos encontramos actualmente en el stand de la región del maule y nos topamos con el tour operador pacífico sur trips especializados en turismo aventura en qué lugar a cinco horas de santiago en cura nipe se pueden realizar distintas actividades de turismo aventura deportes al aire libre cosas autos como trekking cabalgadas callas clases de ser pura nipe es un sector conocido por sus olas es un paraíso de olas en la zona es un lugar donde donde su sello es la mezcla de campo entonces a lo tradicional al folclore a lo cultural hoy en día se le suman todas las actividades de turismo al aire como que se hable que está tan de moda ahora si allá tenemos el río chuey en el cual se puede practicar kayak que está en el pael también tenemos distintas caídas de agua salto salto de agua salto el gato los mellizos en los cuales se pueden realizar trekking con senderos y además descenso con cuerdas calles jorge y si yo no tengo mucha experiencia en este tipo de actividades pero quiero empezar a practicarla y disfrutarla de todas maneras esto está abierto para para principiantes y para gente más avanzada por ejemplo tenemos un cerca que está enfocado para personas que quieren aprender desde ser y para otros que quieren mejorar técnicas y muchas gracias cuéntanos donde los podemos buscar donde la gente los puede llamar conocer más de ustedes para poder entusiasmarse y estar en estas próximas vacaciones de invierno cristal y todo bueno los invito a todos que nos sigan en nuestras redes sociales facebook e instagram en los cuales siempre estamos viendo contenido fresco y el facebook me imagino que es pacífico sur el facebook y el instagram y también tenemos sitio web pacíficosurpsur.cn, teléfono, contacto deporte cultura, gastronomía de todo podemos encontrar en la región de Maúle nosotros seguimos dando vueltas y nos vemos en otra nota más para el... en la playa me quedé cantando